Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Mientras seamos persistentes en la búsqueda de un destino más profundo, seguiremos creciendo. No podemos escoger el día o el momento en que floreceremos. Eso ocurrirá en su tiempo debilo. Lo que sí es indudable, amigas, amigos, que nuestro compromiso como personas es seguir siendo siempre insistentes, estar siempre en una continua lucha, en una continua búsqueda de todo aquello que nos haga crecer. Y desde luego, desechar lo negativo y solamente adoptar lo positivo.